Vengo cada día a esta misma hora a contarte quién fuiste para mí que nos diste la vida, mujer y no me creo que no nos recuerdes si en el fondo de tu océano el mar en calma está donde las estrellas se fusionan más allá de la inmensidad y en el fondo de tu océano el mar en calma está donde las estrellas se fusionan más allá de la inmensidad el tiempo pasa y todo sigue igual y aquellos recuerdos se borrarán porque tu mirada lo sabe, mujer madre me diste la vida porque tú me diste crecer y en el fondo de tu océano el mar en calma está donde las estrellas se fusionan más allá de la inmensidad y en el fondo de tu océano el mar en calma está donde las estrellas se fusionan más allá de la inmensidad y en el fondo de tu océano el mar en calma está donde las estrellas se fusionan más allá de la inmensidad y en el fondo de tu océano el mar en calma está donde las estrellas se fusionan más allá de la inmensidad el mar en calma está el mar en calma está